Creo que se enganchó, creo que realmente va de más. A Messi nunca ha demostrado realmente que sea una persona así. Entonces, seguramente es un malentendido. Pues, en parte tiene razón, porque si fue así, realmente no se vale que haga eso. Bueno, él le está diciendo, le está advirtiendo, y bueno, al parecer Messi no ha contestado. A veces, como dicen, el que calla otorga. Pues, uno toma las cosas como lo ve, y la percepción de lo que vio Canelo parece ser que no es la real verdad. Obviamente, tampoco yo no sé las intenciones de Messi, y si eso sí fue, yo apoyo a Canelo. Y la verdad, los argentinos se han puesto pesados. Pues, yo creo que es un tema un poquito emocional, ¿no? De una manera madura puede llevar las cosas. Un boxeador no puede ir a golpear a un jugador. Es un arma blanca, un boxeador. Leónel Messi se ha caracterizado por ser una persona muy tranquila en ese sentido. Canelo es muy patriota, muy mexicano, entonces, a lo mejor de primera impresión así lo tomó. Pero, insisto, yo no lo vi así, ¿eh? Yo vi el video, la verdad, y pues, él no se ve, no se ve la verdad que lo haya hecho. Tal vez, sabré. Sí, creo que el Canelo busca, no sé, llama la atención a algo, pero, pues, no es necesario. Pero, probablemente, pronto, Messi va a emitir alguna declaración muy sencilla de disculpa. No, yo no creo que Messi tenga esa intención de faltar de respeto a los mexicanos. Messi se caracteriza por ser una persona respetuosa. Me parece que lo de Canelo fue, a lo mejor, buscar un poco más de acción en las redes sociales. Yo te cargo hoy, mañana vos me encargás a mí, listo, se termina, después vamos a tomar una cerveza justo. Lamentablemente, la cerveza acá no la podemos tomar, porque está carísima y hay poco. Pero, viva México, cabrones.